El juez de la octava sala penal del Distrito Nacional aplazó para este miércoles el recurso de habeas corpus por prisión irregular interpuesto por los abogados del regidor Erickson de los Santos Solís, quien reiteró que es inocente de ser cabecilla de una red de sicariato. Claudia Rodríguez está en directo desde la Fiscalía y nos cuenta adelante. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. El magistrado Teófilo Andújar de la octava sala penal del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público para que éste tenga la oportunidad de prepararse y presentar así sus alegatos durante el conocimiento del habeas corpus interpuesto por los abogados del regidor del PRD en Pedro Bram, Erickson de los Santos Solís, acusado de ser el cabecilla de una red de sicariato. En tanto que el regidor aseguró que es inocente de las imputaciones que le hacen las autoridades y también desmintió que esté implicado en la muerte de un oficial en el año 2006. Y decirle al pueblo de Pedro Bram y al país que nos han apoyado a diferentes lugares que nosotros somos inocentes en su totalidad y que esto es una persecución política porque tenemos una candidatura de diputado con más del 85% en la circunstancia. ¿Y esta prueba que presentaron las autoridades? No sé de dónde la han sacado. Y ahora el próximo viernes, 11 de febrero a las nueve de la mañana, pero que no va a tomar. Se recuerda que a de los Santos Solís aún no se le ha conocido medidas de coerción debido a que sus abogados recusaron a la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Eso es lo que tengo hasta el momento, ahora paso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias Claudia, buenas tardes.